Dice, así como existe una gran diferencia con respecto a la santidad entre un pergamino en el cual está escrito todo el Sefer del Torá con sus respectivas leyes de Zafrut, de la Escritura, etc. Tiene mucha diferencia con respecto a un pergamino en el cual solo está escrito una parte de la Torá. Asimismo, existe diferencia entre aquel que estudió toda la Torá, o por lo menos se esfuerza en estudiar el Pardes completo, el Pshat, el Remis, el Trash y el Zot, Torá escrita y Torá oral completa, con todos sus, ha tratado de abarcar lo máximo posible y con el mayor interés. Hay una gran diferencia con aquel que estudió solo una parte de ella y solamente se dedica a estudiar eso y no quiere saber, no, yo de eso no quiero saber, solamente esto. La santidad de esa persona es más baja. 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 La santidad de esa persona es más baja.